¡Ey! ¡Muy buenas! Bienvenidos a Cuevita Gaming, soy Patti Todo y hoy empezamos serie en Kerbal Space Program. Antes de comenzar vamos a fijar las pautas de toda la serie, empezando por su espíritu. Quiero hacer una serie profunda, seria, es decir, haciendo las cosas bien, pero a su vez envuelta en un aire desenfadado que también cuadra con un juego como este. Respecto a la estructura, cada capítulo constará de una misión, excepto los primeros, que son misiones muy cortas y tendremos varias de ellas, y las misiones más complejas que pueden llevar un par de capítulos o más. Ahora bien, la mayor parte de las misiones de Kerbal nos va a llevar bastante más de media hora, que es la duración aproximada que van a tener cada uno de nuestros capítulos. ¿Cómo lo vamos a hacer entonces? Pues tomando como modelo el canal de Pate, que por supuesto tenéis en la descripción, lo que haré será grabar toda la misión, dure lo que dure, una hora y media o lo que sea, y después recortar aquellos cachos menos interesantes, porque ya los hemos visto, porque no pasa nada durante mucho rato, etcétera, etcétera, hasta dejarlo en aproximadamente media hora. Espero que este formato sea de vuestro agrado, es verdad que lleva bastante trabajo por mi parte, pero bueno, todo sea porque Kerbal por fin tenga un buen lugar en el canal. Y es que aquellos que seáis más antiguos recordaréis que ya trajimos este juego hace un tiempo, pero a causa de bugs, problemas de incompatibilidad entre mods y demás, tuvimos que dejarlo de lado y dedicarnos a otras cosas. Espero que en esta ocasión no se repita, solamente tenemos instalados 42 mods, sí, sí, 42, pero bueno, posiblemente con el transcurso de la serie traigamos alguno más. Respecto de estos mods, me gustaría citar dos que son los que creo son más importantes desde cara al gameplay. Uno de ellos es el Remote Edge, que lo que hace es dificultar bastante el tema de las sondas no tripuladas. ¿Por qué? Porque necesitan conexión directa con el centro espacial. Esto se consigue o bien porque hay antena suficiente, con suficiente rango y además conexión directa, quiere decir que no se interpone ningún cuerpo astronómico hasta el bicho que sea, o bien puede ser también porque tenemos una red de satélites que retransmiten esa señal hasta llegar al centro espacial, que es lógicamente lo que buscaremos. El otro mod del que me gustaría hablar es el TAC Life Support Systems, que combina muy bien con el anterior porque va a meter bastante dificultad al tema de las naves tripuladas. ¿En qué sentido? En que añade tres necesidades a nuestros querbonautas, oxígeno, agua y comida, lo cual es bastante lógico, lo cual además va a limitar mucho el tiempo que tenemos para hacer cada misión y nos va a obligar a ser mucho, mucho más precisos a la hora de calcular ventanas de oportunidad, etc. Vamos a empezar ya nuestra partida con un nuevo juego, en el modo carrera por supuesto voy a ponerme este hexágono como bandera y me voy a llamar por supuesto patitodo. En dificultades pondremos moderada, que nos deja hacer bastantes cosillas, pero que bueno, más o menos nos permite despegar. Y nada, vamos a empezar ya. All right. Pues bienvenidos, bienvenidos todos a nuestro centro espacial. De momento en el nivel mínimo, pero aún así, bueno, pues ya tenemos aquí un... potente sitio de lanzamiento. En un planeta absolutamente vacío, quizás es el mayor defecto que tiene este KSP para mí. Y es que no hay ciudades, no hay nada de nada. Claro que también, calcular ciudades a escala planetaria pues tiene bastante miga. Gráficamente es un juego que no destaca por su impresionante colección de nuevas texturas ni nada por el estilo. Aunque hay mods que mejoran bastante esto, pero requieres un ordenador bastante más potente que el mío. Así que nada, vamos a intentar darle tal que así. Lo primero que haremos será venir aquí a nuestro centro de control de misiones y escoger alguna. Tenemos varias opciones, de las cuales yo creo que vamos a coger tanto esta, que simplemente nos dice que recojamos algún tipo de archivo científico de Kerbin, que nos da a su vez casi 4.000, 3.700, y esta de lanzar nuestro primer vehículo, que nos da 1.800. Así que en total tenemos unos 5.500 de préstamo o de adelanto para hacer nuestra nave. Y eso es lo que vamos a intentar, vamos a intentar ajustar el presupuesto, a ver si consigo... Eso es. El presupuesto de nuestras naves a los adelantos de las misiones que están preparadas para cumplir. Perfecto, pues vamos a empezar una nave lo más sencilla posible. No tenemos desbloqueado absolutamente nada, que no sea lo inicial. O sea, una cápsula de control. Aquí irá nuestro piloto, puede ser Jebedía o puede ser Valentina. Vamos a probar con Jebedía. Y después le ponemos un motor, que en este caso solamente tenemos este. Un motor pequeño de combustible sólido. No tenemos control sobre él. Por supuesto hay que ponerle un paracaídas. Que a su vez tiene que ir en otra instancia. Y además le vamos a poner un par de Mr. Go, que son unas cápsulas que nos sirven para recolectar ciencia. Tenemos por tanto 2.800 de gasto. Nos quedamos bastante por detrás de lo que habíamos calculado. Pero con esto nos vale, así que ¿para qué vamos a gastar más? Vale. De hecho vamos a hacer una cosa, y es esto. Vamos a bajarle bastante el combustible, ya que no queremos para nada tanto. Simplemente tenemos que lanzarnos. Esto disminuye un poquito el coste y también los problemas que nos va a ocasionar. Y tenemos aquí nuestra Kerr 1, que va a proceder a ser lanzada. Respecto a la nomenclatura de nuestras naves, vamos a hacerlo por series. En este caso, todas las naves iniciales, las primeras, serán del tipo Kerr. Y las siguientes, pues os dejo que en comentarios me deis sugerencias sobre el nombre de una serie. Por ejemplo, Atlas. Quiero que la serie de cohetes que nos lleven a Moon, que es la luna principal de Kerr 1, de Kerr 1, perdón, se llame Atlas. Pues perfecto, Atlas. En comentarios iremos seleccionando los nombres de las nuevas etapas. Bien, tenemos ya nuestra nave. Vamos a hacer aquí un Curve Report. Que bueno, pues ya es ciencia. Vamos a abrir también las Mystery Go. Ambas de ellas. Como veis, bueno, pues nos dan un poquito de ciencia. Tampoco una barbaridad. E incluso vamos a decirle a nuestro querido Jebedia que haga una actividad extra-veucural. Que lógicamente, bueno, pues no es que sea demasiado intensa. Pero que sí que da ciencia. Perfecto. Pues para adentro y empezamos el despegue. En 3, 2, 1, ¡Despegue! Ahí tenemos el lanzamiento. Se acaba el motor rapidísimo, es lo que buscábamos. Y cuando empecemos a caer desplegaremos nuestro paracaídas para no tener ningún problema. Vale, ya estamos frenando. Estamos casi, casi parados. Y empezamos a caer. Desplegamos el paraca. Y tiene toda la pinta de que misión, misión, misión cumplida. Se abre completamente. Empieza a frenarnos a muy buen ritmo, como veis. Y bueno, pues lo suyo sería caer a menos de 5. Pero creo que vamos a caer demasiado rápido, así que esto explotará seguramente. Total, es bastante barato, así que tampoco nos preocupa demasiado. Y aquí vemos que tenemos también un montón de estadísticas y demás. Esto está listo. Ah, mira, pues... Perfecto. Hemos conseguido algunas otras misiones que nos dan algo de dinerito, lo cual está muy bien. Y caída. ¡Pum! Explota el combustible sólido, pero nuestra querida cápsula ha sobrevivido. Así que nada, misión cumplida. Vámonos de vuelta al centro espacial. Vale, pues misión cumplida, recolectamos 14.2 de ciencia, tenemos 17.2. Y recuperamos un montón de fondos de los que habíamos gastado, casi todos. Y bueno, pues entre las misiones y demás, llegamos a 65.000 y 17.2 de ciencia. Kerman Llevedia ha subido un puntito de experiencia, lo cual está muy bien. Y misión cumplida. Tenemos también además activado el mod Final Frontier, que nos da acceso a una serie de medallas que nos van poniendo por cumplir determinados objetivos. No es más que visual, pero bueno, pues a mí me gusta, ¿no? Ahora sí seleccionamos en el centro de astronautas a nuestro querido amigo Llevedia. Si no recuerdo mal... Ah, vale, es que hay que entrar aquí. Esto es. Vemos aquí todas las misiones que tiene. Por ejemplo, hacer el primer EVA, la primera salida a la superficie de Kervin, lógicamente. Primer aterrizaje en Kervin. Récord de altitud. Récord de velocidad. Esto probablemente acaba desapareciendo o sea mucho más alta, es claro. También tenemos el primer Riumon de investigación, por investigar diez o más. La primera operación, lógicamente. Y una colisión contra el suelo. Perfecto. Vale, pues vamos a ver qué más misiones podemos hacer. Hemos desbloqueado unas cuantas más. Así que vamos a ver. Vale, estas son mejores de hacer con aviones. Esta. Esta también. O con un vehículo, por lo menos. Esta con un vehículo, con un cochecillo. Esta con un avión. Esta la podemos hacer, es muy fácil. Y a ver, esta... Tampoco sería difícil y esta de aquí. Esta no es tan fácil. Pero bueno, vamos a hacer primero la misión esa... Que es simplemente, ya veréis qué tontería de misión. Simplemente, tenemos que entrar aquí. Quitamos esto. Y directamente, ya está. Con esto nos vale. Vale. Misión cumplida. Vale. Misión cumplida. Volvemos. Vale. Yvedia no ha ganado ninguna nueva medalla, lógicamente. Tenemos algunos fondos más. Eso está bien. Vamos a irnos ahora al complejo científico. Investigar. Tenemos dos opciones. La cohetería básica. O bien, ingeniería. Yo creo que, lógicamente, ahora hay que investigar esto primero. Así que, cohetería básica. Pero también tenemos para esto. Perfecto. Y tenemos ocho. ¿Esto cuánto vale? Veinte. Vale. Pues veinte, lógicamente, no podemos ahora investigar. Así que, con esto vamos a ver qué misiones podemos cumplir. Veamos a ver. Estas hemos dicho que son para aviones. Esta, en principio, para rovers. Esta un avión. Esta la podríamos intentar. Vale. Tendríamos que hacer alguna cosa. Vale. Y esta. Vale. Vamos a intentar esta y esta. Vale. Una y dos. Perfecto. Bien. Lo primero que tenemos que hacer es, como siempre, nuestro módulo inicial, que va a ser este durante mucho tiempo. Y ahora ya tenemos acceso a... Hay que comprarlo, es verdad. Estas latas de combustible. Bien. Vamos a poner una con uno de estos. Simplemente para frenar esto, sobre todo. Y luego teníamos que ejecutar una investigación. ¿Sobre qué? A ver si lo veo. Los RT5 FLEAM. O sea, estos. Vale. Le vamos a poner un decoupler. Vamos a poner... Que realmente... Vale. Con heat shield. Bueno. Pues de momento no tenemos heat shield. Así que no habría problemas. Vale. Aquí vamos a poner el motor, que sería este. El cual vamos a dejar prácticamente vacío. Esto es. Vale. Esto lo tenemos que subir... A una altitud de aproximadamente... Aproximadamente unos 9.000, ¿vale? Bueno, un poco menos. 8.000. Y a 160 metros por segundo. Yo creo que componer... A ver. Otro decoupler. Componer. Una lata. No, espérate. Uno de estos, a lo mejor, es suficiente. Esto va a ser un vehículo bastante inestable. Es muy alto. Y muy poco ancho. Pero... Veremos a ver. Vamos a probar. A ver. Esto lo primero. Esto y esto lo segundo. Esto y esto lo tercero. Vamos a probar. Este es nuestro CARE 2. Porque el otro no ni cuenta. Así que nada. Vamos a ello. A ver. Entonces, la misión es... Lo primero, llegar a 5.000 metros de altura. Por lo menos, entre 160 y 280. Perfecto. Pues vamos allá. Me parece que no vamos a llegar. Bueno, sí, sí, sí. Sí vamos a llegar. Vale, esto se acaba. Ahora deberíamos frenar. Hay que frenar a 280. Venga. 280. Tenemos 1.000 metros, solo. 200. Ah, nos hemos pasado. Bueno, podríamos hacerlo en caída. Sería otra opción. No sé si vamos a caer suficientemente... Rápido. Nos hemos pasado un poquito. Así que vamos a hacer una cosa. Vamos a volver. Volver to launch. No. Misión fallida. Recuperamos de nuevo. Porque hemos cumplido una misión, pero la segunda no. Así que vamos a ver qué podemos hacer para complementar con la segunda. Vamos a hacer una cosa. Este... Da menos potencia. Y a ver si este Kerr 2D funciona. Disculpad mi manqueza y mi manquería, pero es que llevo muchísimo tiempo sin jugar este juego. Y la verdad es que cuesta acostumbrarse a lo exigente que es. 3, 2, 1... Ignición. Chau. ¡¿Qué? Vale, misión 1 cumplida Y misión 2 cumplida, perfecto En principio ahora, esperemos que no se nos rompa el paracaídas Que nos está frenando Y también nos tiene que frenar hacia abajo, claro Vale, esto bien, esto bien Y hemos roto el récord de velocidad Récord de altitud Y otra vez otro récord de altitud Vale, ya estamos dándole la vuelta al paracaídas Parece que ha aguantado suficiente Es verdad que estamos muy, muy, muy altos Vamos a darle un poquito de cañita a esto Estamos callando realmente rápido hasta que se abra el paracaídas Y... paracaídas, ábrete Ah, vale, digo, joder Vale, pues... Pues... pues hemos pegado un bote del copón Vale Bueno, misión cumplida Misión cumplida Hemos sobrevivido Y hemos regresado a la superficie Perfecto Pues nada, recuperemos Porque esto ya no puede hacer ciencia, entiendo Ahí caen algunos restos todavía de nuestros cohetes Sí, pues todavía guardo un poquito de ciencia Sí, bastante, bastante Vamos a ver Un... Un report Un poquito más Y ya que estamos, pues un report No, esto ya... Nada de ciencia Para adentro Y recuperamos Perfecto Nueva... Eh... Medalla para el señor... Llevedía Que en este caso Es soportar una fuerza G de 4 o más No está nada mal Y bueno, pues recuperamos 22 de ciencia Esto ya nos va a dar acceso A... Otra investigación Pero antes vamos a ver Qué misiones tenemos disponibles Bueno, son complicadas ya, eh Estas requieren de aviones Básicamente Este también necesitaríamos un avión La verdad Escapar de la atmósfera Esta podríamos hacerla fácilmente De hecho vamos a hacer esta 70.000 metros de altura Prestigio significante Dos Y bueno, pues nos dan 17.000 Que yo creo que es bastante Bastante Pero Espero que no nos tengamos Que gastar tanto Vale Objetivo Llegar a 17.000 metros de altura O sea, a 70.000 metros de altura Esto ya es bastante Así que Lo primero que vamos a hacer Es colocar aquí No sé si teníamos ya Un escudo térmico Pequeño Lógicamente Bueno, no El es pequeño, ¿no? Porque esto ya es demasiado grande Creo Sí Esto ya es demasiado grande Para este escudo Hay que ponerle este Ahí está No aparece como fijado No sé muy bien A qué se debe esto A ver, si te pongo el pequeño ¿Qué ocurre? Tampoco A ver, compra esto Ahora Esto no entiendo No entiendo muy bien A no ser que esto Tenga que ir aquí Y esto aquí Es un poco raro esto Fijaos No está bien de texturas No sé si es porque es de un mozo O qué Pero bueno Veremos a ver Vale Lógicamente hay que ponerle a esto Un paracaídas Ya tienen Bien Tenemos que llegar a 70.000 metros de altura Esto ya no va a ser tan fácil Vamos a colocarle aquí Unas cuantas latitas Con un motor Y lo malo Es que no podemos colocarle aquí Unos decuplers laterales Así que Nos vamos a tener que conformar Con esto Vamos a probar con esto Esto ya sería el CARE 3 Que va a ser nuestro primer vehículo En buscar Superar la barrera Atmosférica No sé si con esto va a ser suficiente La verdad No me da muy buena espina Pero bueno Siempre nos quedará el CARE 3B Así que Vamos a comprobar Que esto sea más o menos estable No lo es Pero bueno Podríamos ponerle aquí unas alitas O lo que sea Para estabilizarlo De forma fácil y sencilla Para estos vehículos Realmente no es necesario Son vehículos demasiado pequeños Para tener problemas De estabilidad Pero así nos acostumbramos A tenerlos Bien bien puestos Lo suyo es que el centro de giro Corresponda con el centro de masas Y así lo hace Así que Vamos a intentar con este CARE 3 Alcanzar la atmósfera Veamos Bueno os lleve día Espero que estés Preparado Porque Empieza todo en 3 2 1 Ignición Salimos bien A toda leche La verdad es que es un vehículo Realmente estable Está funcionando bien De hecho estamos yendo demasiado rápido Vamos a bajar un poquito la quema Ay 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 Liada 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 Revirtamos La hemos liado La hemos liado No podemos salir tan rápido Vale vamos a ponerle Potencia a tope Pero estaremos pendientes Para bajarla En cuanto vayamos alcanzando La velocidad terminal Más o menos ya No 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 Liada otra vez Volvemos a intentarlo A ver Sin control de estabilidad No vamos a ningún sitio Está claro Ahí está Lleva día Atento 3 2 1 Ignición Vamos bajando un poquito La quema Hay que mantener Hay que mantener Un poquito más Un poquito más Incluso a un tercio Tenemos mucha potencia Para un cohete tan pequeño Así estaría bien Ahí dando Algunos tumbillos y tal Pero el rumbo Está bien trazado Nos hemos Nos hemos quedado Cortos de combustible En mi opinión No No vamos a llegar Ni de casualidad Vamos Nos hemos quedado Lejísimos Lejísimos Tendremos que inventarnos Otra cuestión A ver Vamos a ponerle Lo primero Más y más latas Esto por cierto Me lo quitas de momento Esto son 4 latas Vamos a ver Con 8 latas Un motor Lógicamente Y aquí tenemos un problema Y es que no podemos Mirar las estadísticas De este vehículo Todavía Porque no tenemos Habilitado el mod Que nos las da De todas formas Yo creo que esto No sé si será suficiente Pero por lo menos Va a ser mejor Que el de antes Vamos a ponerle Algunas aletas En formato 4 Me gusta mucho El formato 4 Hay gente que usa El formato 3 Pero a mi realmente Me parece que es mejor El 4 Ahí está Aletas Hacemos coincidir El centro de masas Con el centro de giro Todas las direcciones Y vamos a probar Este Kerr 3 B Parece que más o menos Va aguantando Ay, 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 no, 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 que va, eh Esto va a estar imposible Por lo menos así es imposible A ver Volver a la zona de ensamblaje ¿Qué podemos ponerlo a esto para que sea más estable? Pues zonas de control Pero no tenemos ninguna desbloqueada Así que Vamos a ver ¿Qué podríamos hacer? Podríamos, por ejemplo Establecer dos fases Esto nos va a hacer el vehículo más caro Pero bueno Estamos gastando realmente poco Comparado con lo que nos van a dar Así que en principio eso no me preocupa A ver Esta fase Por cierto Tiene que tener su propio centro de masas alineado No lo tiene, lógicamente Así que vamos a Ponerlo bien Sería Ahí Voy a quitar las Mystery Woo Que nos están frenando bastante Prefiero tener un formato más balístico Eso es Y ahora vendría el de Coupler Y esto Que lógicamente pues Hace que las aletas tengan ¡Epa! Cuidado Hay que subir un poquito Hasta ahí Perfecto Vamos a ver Fases Esto Esto va con esto Luego tenemos el último de Coupler Y nuestro paracaídas Vale Pues Kerr 3D Veremos a ver si funciona No es eficiente Tener motores No desplegados A su máxima potencia Porque estás metiendo Más a lo tonto Pero Claro Ahora mismo no tenemos Más motores desbloqueables Así que 3 2 1 Ignición Control de estabilidad Vale Vamos a controlar la velocidad Para que no se vaya de madre Vamos a ir bajando un poquito Vale 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 Parece que más o menos Estamos aguantando Más que antes Por lo menos Es cierto que va dando Algunos tumbillos y tal Pero las misteriguesas Nos estaban desequilibrando bastante A ver Ya está Mandando Ya está Ya está fallando un poquillo Y ojo que ahora viene un momento De ligado Vale Cuidado 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 No podemos Estoy ahora pendiente De la bola de navegación No podemos dejar que se mueva del centro mucho Porque entonces perdemos mucho impulso vertical Que es lo que queremos No No me jodas Estamos subiendo muy rápido Vale Hemos conseguido estabilidad Y perfecto Parece que ya hemos superado La poapsis De ese Uy ya ves que si hemos superado Vale pues Nos libramos de la parte de atrás Y cañita Salimos al espacio Vamos a ver Que lleve día desde aquí Un crew port 4.9 de ciencia No está nada mal Y estamos dentro de nuestra cápsula Viendo ya las estrellas Claro que si Misión superada Hemos salido De la atmósfera Vamos realmente rápido Y bueno Esperemos a llegar al final Y a ver que tal Y a ver que tal el aterrizaje Que esa es otra Cuidado Ahí vemos como La órbita De Kerbin Va haciendo que vayamos a caer Justo detrás A pesar de que hemos Saltado hacia la derecha No Hemos saltado hacia el este Vamos a caer Detrás De nuestro Centro espacial Vale Estamos cayendo Muy 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 rápido Cuidado con eso La parte buena es que tenemos Escudo térmico activado Recordemos O espero Que así sea Pues no No lo tenemos puesto Por suerte Esta cápsula En concreto Lleva escudo térmico Así que Por ese lado No deberíamos preocuparnos Espero Vamos Con F10 Podemos ver Si hay daño Que parece que no Y aquí podemos mirar Como se va gastando Ahí nuestro escudo ablativo De momento parece Que va a aguantar muy bien Tenemos 100 puntos Así que no habría problemas Nada Ya nos hemos frenado Suficiente Creamos ahí Un choque térmico Lógicamente Un choque Atmosférico Y A ver Cuidado con Ahí está Paracaídas Debería desplegarse Enseguida Y la caída Es Bastante Bastante Rápida La verdad Hemos caído Muy rápido Es lo que tiene Hacer una órbita Tan Profunda Digamos No hay frenazo Casi de la atmósfera Así que Bueno Misión cumplida Misión Superada Primer capítulo De Kerbal Space Program Espero que os haya gustado Nos vemos En el próximo capítulo Chao Chao